y pues bueno en esta ocasión estaré pues adivinando algunos que otros personajes obviamente de anime cabe recalcar que pues ya he visto algunos animes convencionales otros no unos que son conocidos otros no tanto y pues bueno creería saber lo más importante y lo más básico así que pues déjame en los comentarios cuántos lograste de adivinar tú en este vídeo y pues comencemos aquí bueno la regla no sé que tendremos aproximadamente 8 segundos para adivinar el personaje por su silueta cabe recalcar no así que pues veamos qué tan bien nos va bueno este personaje es bastante conocido si no estoy mal creo que es hasta de black clover verdad uno de mis animes favoritos y de hecho estoy trayendo la reunión del manga obviamente es hasta de black clover no tengo ni la más grandísima idea no no tengo la idea de quién es no no sé la verdad no este de aquí este es este de naruto como se llama ay cómo se llama el maestro de naruto como se llama spoiler por cierto se murió ay cómo es que se llama este de jiraiya jiraiya y me es por hace un poquito de tiempo pero es jiraia creo de jiraiya me dolió su muerte creo que todos ya han visto esto ok sé que es de como se llama este de los bomberos Pero no sé cómo se llama Pero es una de las malas Pero no sé cómo se llama La más grandísima idea De Jaume No sé cómo se llama Este es fácil, este es de Escanor De los Siete Pecados Capitales Me gustaron las dos primeras temporadas Las otras creo que valió un poquito Falte, las valió madres No me gustó mucho Escanor, este es fácil Su silueta tan mamadísima, es increíble Esta, creo que es Ay, cómo se llama esta Ay, es de Boku no Hero Academia, esta que parece Alien de piel rosa Ay, no sé cómo se llama Cómo se llama Guárdate Ay, chingada madre, cómo es, cómo se llama esta Ay, pero bueno Bueno, bueno, es de esa de piel rosa No me acuerdo cómo se llama, no, pero en verdad A ver Mina, Mina Ashiro Eso Ay, pero bueno Sabía aquí en Europa, no sé cómo se llamaba Ok, este anime también Me lo vi los dos primeros capítulos, creo Pero no sé cómo se llama Es de este, de este fantasma Del baño No me acuerdo Hanako 3 La verdad Solo me vi los dos primeros capítulos No me las capó Por completo Esta de aquí, pues Creo que es Kaguya, ¿no? De Kaguya Samu Eso se lo he tratado en plana A metido Bueno, sí Seikaguya No me vi la última temporada Tal vez me... Igual que no es Este ¿Cómo es? Este es el niño No me vi el rey Yo no puedo hablar No me vi el anime Pero... Kaguya ¿Quién es? No sé cómo se llama No sé cómo se llama O Usama No, no sé La verdad no sé Pero sí Sé quién es Voy No me vi el anime Pero dicen que es buena Alguna vez Tal vez la reacción No Es típico Sirota de mujer No sé No tengo ni la más remota idea De quién puede ser Kirushin No sé quién es Kiryu Kiryu No tengo idea De la verdad Este de aquí Creo que este es de Haikyuu El libro Pero no me acuerdo Cómo se llama Creo No estoy seguro A ver Si tuviera Esto sí va a ser el libro Pero no me acuerdo Cómo se llama Yushi Yunishon No sé Cómo se funciona Este es fácil Este corte de cabello Y piernas largas Es Nada más y nada menos Que Kaguya Samu Bueno No sé si se llama Komi-san Sí Shuku Bueno Es que llama Komi Creo que es válido Igual no En la última temporada Esta de Este de aquí No sé si es de Boku no Hero Creo que es de Ah no No me he visto La película De Jujutsu Kaisen No hay dinero Pero bueno Sí Más bueno Kachiken Este de aquí No No tengo idea ¿Quién podría ser? Yuna Ah Sao A ver Cabe arrancar Que la primera temporada De Sao Bueno Bueno Los dos Primero capítulo Y los otros Pues No Ay Que puedes ir de acá Pero Bueno El punto es que Sabía quién era Pero no me acuerdo A ver Como se llama Creo que ya sale En una película Si no estoy Májima Es Sao Ups No tengo idea No Este de aquí No No sé ¿De One Piece Terence? Ay no Fate Stay Nunca me lo acabé de ver No 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 la verdad No Ay Este de las quintillizas Cómo se la paba Ya está Ay no sé Todos son iguales Pero bueno Es una de las quintillizas Yotsi Macano Bueno Sabía que era una de las quintillizas Pero no se ve cuál Este de aquí Este de No Tampoco tengo idea De quién es La verdad No se me viene Ningún animal en la mente Rey Ay sí Mira no La primera temporada De Jukusoku Neverland Es Una Joya Es increíble Pero La segunda No me lo acabé de ver Porque Creo que es Una basura La verdad Es como son Me dio pena No haber adivinado A Rey Y eso que tiene Un corte Bastante Distintivo Podría decirse No Pero bueno A ver Esta de aquí Es Asuna Es Asuna Otra vez Si no Asuna Si No No Si Si No No Aquí No 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 Este de aquí Reconozco Su silueta Sé que es de un anime De romance Pero no sé Ni como Carajo Se llama No he visto Muchos animes De romance Así que La verdad No sé Es No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cómo se llama? Este de aquí Es una mujer Creo saber que No la verdad No sé ¿Quién es? Uri Tokisaki Deidawai No No me he visto Este anime Pero creo que Le reconozco De algo Si llegamos Con el siguiente Personaje Este de aquí Es un hombre Pero no sé ¿Quién es? La verdad Es la silueta básica De cualquier personaje Digo yo Masculina Obviamente ¿Quién es? Reigen An Attack De Mod Psycho Si Me vi Los dos O tres primeros Capítulos La verdad No sé Por qué No me acabé De ver Dicen que es bueno La verdad Tal vez algún día Me lo retome Porque Se ve interesante No sé Por qué No lo dejé De ver Si vi Los dos primeros Capítulos Pero no recuerdo Pero bueno O sea Sé quién es Y sé que Ob Psycho Es un gran anime Pero no lo he visto Todo esta Yabami Yumeko De Kakegurú Si no No Si Ah Ching Ya la madre Era no Intagrado Eh Perdón Para los fans Este es uno De Tokio Revengers La verdad Me gusta Bueno No me gusta Está bueno el anime Pero la verdad No me aprendí los nombres Perse que uno De Tokio Revengers Es Takashi No sé quién es De Vita el anime Perdón Puedo adivinarlo Este de aquí Una lanza No No Perdón Tengo ni una más Remota idea De quién Carajo Puede ser Esta es Natsume Kukuro No No sé quién es Esta de aquí No sé Tampoco Perse que es una mujer Pero no sé Quién puede ser Ah Hasta hace cuando No me visto Tampoco Pues he visto Algunos Otros más Que pues No sabía Quién era O sea He escuchado Del anime Pero no me lo he visto Y obviamente No es en los personajes Tengo dos opciones para esta O es de Magi Pero no me acuerdo Cómo se llamaba No creo que se llamaba Magi Sí O es de Mushoko Tensei Creo que es la maestra Esa de Que lanza Bolas de agua Creo No recuerdo bien Pero bueno Debe ser uno De esos dos No estoy seguro O Meg Si era esa De Mushoko Tensei La verdad No me lo he visto Tampoco Pero conozco Más o menos Del anime De que va Así que creo Que es válido Ya sabía Quién era Este de aquí No sé quién es Ren Akima De Tate no Yusha Este creo que es Del de la lanza De Tate no Yusha En la segunda temporada Ni siquiera me la vi Así que pues Sé quién es Pero No es un buen Digo yo Esta de aquí Ah chinga ¿Cuál es este de aquí? Si no sé Cuál ha sido Esa silueta Creo Creo Que es ¿Cómo se llama? Esta de los Diez consejeros De Ay cómo se llama Este anime De comida Shukugeki no Soma Esa que tiene un gato Creo No estoy seguro Pero bueno Vale intentarlo ¿No? A ver Ah sí Si viste No sabía cómo se llamaba Pero era Así que es grande Yoh Este de aquí No sé si es De Falford Otra vez No sé No soy seguro No No sé No sé Raiden Shonku No sé quién es La verdad Otra vez Ay creo que este es De un personaje De romance Un femenino Pero no Como he dicho No he visto anime De romance Así que Horimiya No me he visto Así que No sé Ni quién Carajo Es Y bueno Eso ha sido Todo por hoy Pues aquí estaré Dejando los resultados De mi caso De los aciertos Y pues Bueno eso sería todo Como ven Pues conozco algunos Otros no Creo que este nivel Podría considerarse Como medio A difícil Porque había personajes Que la verdad No son protagonistas Todos Así que yo creo que vale Dime cuántos Aceptaste tú O si sabías Todos Si aceptaste Todos O si no Supiste Ninguna Déjalo ahí abajo En los comentarios Yo estaré leyendo Y pues bueno Si quieres que reaccione A otros personajes Déjalo ahí abajo Reaccionando Que digo Adivinando A otros personajes O cualquier otra cosa Pues lo dejas ahí abajo En los comentarios Yo soy Dibukix Y pues Come bien Aliméntate bien Duerme bien Y sale un poco Yo me despido Adiós 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 Adiós